Hola, decílo. ¡Oh, hombre! Mirá cómo está. Ahí sí parece que se pió a lo... No, no, no lo creen, no es tan fácil. No es tan fácil. Mirá. Mirá, está vestido de azul. Ahora con el tema de la cuarentena, hay una cosa que se ha visto muy afectada, que no es la economía, sino la infidelidad, que ahora es más difícil gorrear, es más difícil ser gorreado, pero viste que la gente se la ingenia, ¿no? Y va saliendo a la luna, ¿verdad? ¿Viste? Como el cenero que le dice al amigo, si yo me acuesto con tu mujer y si quedaríamos enemigos. No, dice, enemigos no. ¿Qué, vamos a quedar amigos? No, amigos tampoco. ¿Y cómo quedamos? Quedamos a más, ¿no? Ah, viste, como el cenero que golpea la puerta, el tipo volvió antes del laburo, dice, le voy a sorprender a mi mujer, no voy a abrir la puerta, le golpea. Entonces golpea la puerta y ya entras, escucha, ¿quién es? El que te hace feliz en la cama. Bueno, dice, déjame diez sifones. Ha, 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 ha.